A que no te atreves familia bonita del dicho, el día de hoy me encuentro con Alex y es que Alex ahora es el que va a poner el reto, el atrevimiento, así que tienes que escoger a una víctima y ponerle el reto que tú quieras, que tú quieras. A ver, aquí tenemos a mi personajazo, José, amigo. A que no te atreves a agarrar las flores que están en el piso, formar un arreglo y dárselo a alguien de la producción. Ánimo. Estas que están tiradas para no estar cortando flores de verdad, ya están tiradas en el suelo. Miren, 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 miren. Están moridas, ya están moridas. Pero vamos a agarrar las más bonitas. Va, ánimo, ánimo, ánimo. Pero mientras canta la canción de con flores, churru, churru. Oye, y ponle a quién se lo tiene que dar, pero así amorosamente. A ver, te lo tienes que dar a alguien. A ver, ya tienes uno, pero lo tienes que formar bonito. Más para allá, más para allá. Es que primero quería darle como volumen. Ah, mira, sí, mira. Esos están padres, ¿eh? Esos se acaban de caer. Esos están recién cortaditas, ¿eh? A ver. Ahí están. Ok. Oye, y que se las dé como con declaración amorosa y todo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Yo digo que sí. A quién, a quién, a quién. Yo digo que... A Roxx. A Roxx. A Roxx. Pero tienes que estar amorosa, amigo. Este brody este tiene un crush conmigo. Ligando. Más tres, dos, tres. Vamos campeón, vamos campeón. Animo, animo, animo. Ya sabe, ya sabe, ya sabe. Pero tienes que arrodillarte hasta el momento. Roxx está viendo, lujo. Ven, Dani, Roxx me fue. Bueno, no. Convénsela, convénsela. Roxx, por favor, Roxx. Roxx. ¡Ay! Lo está logrando, muchachos, lo está logrando. Demuestra de mi efecto. Esto es un reto de como dicen, de hecho. Y poder que me declara don Tomás. Los declaro. ¡Ah! Ya está cansado, salieron de todo. Roxx, ya tienes nueva pareja. ¡No! Ve, así, así, así destruye el amor. Así se acabó. Mujeres, chihuahua. Pero mira, se atrevió. Se atrevió. Lo rechazaron, lo batearon. Pero lo logró. Yo dije, me van a mandar con el productor, pero no se animaron. ¡Ah! Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Familia Bonita del Licho, les mandamos besitos. Y los amamos. Guapa. Fertes declaraciones. Gracias.